bienvenidos una vez más para todos estamos más que listos para aprender una receta nueva como siempre me acompaña mi fiel mi querida amiga mi bella amiga manos hola chef louis cómo estás hola hermanos yo estoy muy bien sabes me siento contento de estar en la cocina otra vez la cocina es mi arte la cocina es el lugar de explosión aquí soy libre aquí surge toda la sabiduría de louis y creo que ya tenemos todos los ingredientes manús y bueno louis que cocinaremos hoy cuál es el platillo especial del día este día vamos a preparar una exquisita receta que me vuelve loco es un plato tradicional místico y extravagante y lleno de amor así es y cuál es su nombre cuéntanos louis te lo diré al final manos esto es una esto es una bomba de delicia nadie nunca en la paz de este mundo ha hecho una receta de esta magnitud procedamos a cocinar estamos listos que hacemos primero como primer punto debemos partir del pan recién horneado desde la mismísima país vino en avión y lo partimos a la mitad con nuestras manos o bien empleando un cuchillo esto está facilite está bien así louis correctísimo manos excelente manos es un corte totalmente inigualable excelente se ve que estás aprendiendo cada vez más de mí gracias jeff louis he aprendido mucho en esta cocina ahora ya no soy unas simples manos soy unas manísimas un aplauso para manos por favor esto es extraordinario bueno ahora debemos tener listo nuestro ingrediente estrella la deliciosa el manjar de los reyes nada más y nada menos que los frijolitos fritos los ponemos dentro de nuestro pan no manos estoy sintiendo cosas por tenso no puedo no puedo con los frijolitos son son mi debilidad a ver también un poquito manos por favor por favor dame un poquitito te lo juego claro louis aquí tienes gracias manos eres la mejor solo por eso te mostraré el secreto de esta receta solamente a ti y a los niños que están en casa por supuesto les enseñaré esto porque son son secretos de luis pero por favor no lo vayan a compartir con nadie más ok esto es solo para ustedes y para mi amiga manos vamos a mezclar esto con queso ralladísimo muy bien hay que mezclarlos con mucho cuidado y total delicadeza como lo hace mi fiel compañera manos que delicado que eres aquí voy excelente louis algún tip para mejorar la receta como decimos aquí en paguís come para vivir no vivir para comer recuerda manos sobre todo una buena receta lleva mucho pero mucho muchísimo amor ese ingrediente siempre lo usan todas las mamás chef louis la verdad has dicho amiga mía finísimo ese ingrediente la receta ya casi está lista solo debe reunir todos los panes en grupo y servir esta deliciosa comida que ya está lista me vuelvo loco manos me vuelvo loco por favor que me den alguna pastilla para tranquilizarme porque esto me vuelve loco pancitos con frijolito y queso ralladito es un manjar de los dioses manos despídete por favor listo chef louis tenemos nuestro manjar terminado adiós millas y yo me voy a comer de este manjar por supuesto a ver manos dame un poquito por favor porque si yo cocino también tengo que aprender a disfrutar de mi comida que me queda por supuesto exquisita dame un poquito de estufa por poquito sabía que estaba buenísimo sabía que estaba riquísimo esto está le fin adiós amiguitos